Música No son años, no importa el número Los que vienen atrás llegarán primero Una vez creí que todo sería mágico Pero todo cambio conlleva el olvido Conmigo quedaron con el paso del tiempo Lugares olvidados, pedazos del recuerdo Encuentros llenos de pequeñas emociones Con el paso del tiempo se vuelven en visiones La nostalgia de un cassette mano a mano De todo tan lejano me han enseñado Que nada es imposible En aquello que has amado no hay futuro Si olvidaste tu pasado Ten cuidado, pues la memoria es frágil